Las primeras imágenes que me vienen a la mente cuando escucho desaparición forzada, pues es toda la situación que ocurrió en Atoyac, no solo con mi papá, sino con cientos de personas que fueron detenidas y desaparecidas. En la década de los 70s, bueno, la desaparición forzada de mi padre afectó, o sea, cambió todos los planes de la familia. O sea, todo se fue abajo. Todo cambió porque, por ejemplo, yo me dediqué a tratar de saber qué había pasado con él. Viajaba de Atoyac a Chilpancingo, de Chilpancingo a Atoyac, porque no lo encontraba, no sabía de él, no lo veía. Rosendo era campesino, pero también era un líder social, era un luchador social. A él le gustaba gestionar para que la población tuviera educación, salud, ¿verdad? Era un hombre que era muy trabajador. Nosotros, desde el inicio, lo empezamos a buscar, ¿no? Mi mamá, mis hermanas, al principio. Y fue que con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos empezamos a darle seguimiento, ¿no? Decidimos llevar el caso ante una instancia internacional porque aquí no había justicia, ¿no? Pues ha sido bastante difícil para la familia, ¿verdad? Somos 12 hijos, 11 hijas y un hijo. El dolor que provoca la desaparición forzada de una persona, se puede decir que es inmenso. Nunca se, o sea, no se puede, no se puede quitar porque cuando alguien muere, uno se resigna, llega a la resignación. Pero por la desaparición de él, no he podido, ni puedo, lo intento. Pero no puedo dejar de sentir ese dolor tan grande que ocasiona una desaparición forzada. El Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, a través de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, creo que ha sido bastante importante, ¿verdad? Que uno de los países que la ha ratificado es México. Y hay países que no han ratificado esta convención. Entonces, yo invito a los familiares, a las personas, a que luchen porque los países o los gobiernos ratifiquen esta convención para que puedan beneficiar a sus familiares desaparecidos. Yo creo que una de las cosas también importantes de esta convención es que ya no existan desapariciones forzadas, ¿verdad? Que se radiquen las desapariciones forzadas en los países porque no es posible que sigan ocurriendo y menos en la magnitud que está pasando hoy.